que se llama Fortalecer Misiones y que trabaja con un montón de actividades, un montón de actividades, sobre todo actividades que realizan convenio con un montón de otras organizaciones civiles. Vamos a saludar a Cristian Manzur, que es Director de Desarrollo Institucional de la Asociación Civil Fortalecer Misiones. Cristian, buen día, somos Silvia Laureano. ¿Cómo estás? Buenos días, Silvia, buenos días, Laureano. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, nos gustaría saber el trabajo que están llevando adelante con respecto al apoyo de los emprendedores. Sí. Bueno, nuestra organización se creó en el año 2008. Desde ese año venimos trabajando, como bien dijeron, apoyando a emprendedores de la economía social que no pueden acceder por diferentes motivos a entidades de financiamiento tradicionales, como pueden ser los bancos u otras entidades financieras. Allí nosotros les brindamos la oportunidad de acceder a un microcrédito y esto lo hacemos gracias a una articulación que venimos llevando adelante desde el año 2010 con una asociación que se llama Asociación EDI de Francia, ¿sí? Y mediante el cual nosotros, salvo el año pasado y este año por motivos lógicos de la pandemia. Desde el 2010 veníamos recibiendo a entre 15 y 20 chicos de Francia durante los meses de julio y agosto. Y, bueno, gracias a este convenio, querido, que se renueva año a año, nosotros podemos apoyar a emprendedores fundamentalmente a través de esta herramienta que es el microcrédito, pero también además le brindamos capacitaciones para que les puedan servir para sus distintos proyectos. Cristian, ¿hay alguna actividad en particular de emprendeurismo que ustedes quieren fortalecer o puede ser cualquier tipo de iniciativa o proyecto? En general, nosotros recibimos proyectos de producción y servicios y comercialización. Lo que más estamos teniendo últimamente es lo que es producción, es decir, necesidad de apoyo a través de un microcrédito para ese tipo de emprendimientos, es decir, vinculados a lo que es solo relacionado a la producción. Bien. En cuanto al microcrédito, ¿cuál es el valor y cómo logran la devolución? O sea, ¿cuáles son las garantías que les brinda en estos emprendedores? Sí. El monto mínimo con el cual hoy un emprendedor accede a un microcrédito es de 20.000 pesos. Hay emprendedores que ya han recibido créditos anteriores que fueron devolviendo en tiempo y forma, fueron participando en las reuniones que organiza la ONG y hay emprendedores que, por ejemplo, hoy acceden a un crédito de más de 50.000 pesos. Y el plazo de devolución es de seis meses. La condición fundamental es participar de las reuniones que hacemos, estar en comunicación con la organización, contar cómo les está yendo en el emprendimiento, poder también aceptar visitas de parte de la organización para conocer cómo les está yendo. Y acá es fundamental, es decir, el principal requisito, la principal garantía es la palabra. Es decir, nosotros trabajamos fuertemente, por eso se hace un trabajo previo con los emprendedores y uno mientras están, y otro trabajo también, mientras reciben el crédito, es decir, hacer un acompañamiento que es trabajar fuertemente esto de retomar el valor de la palabra. Y con esta metodología tenemos un recupero de más del 95%. En el caso puntual de la experiencia que han tenido hasta este momento, ¿no?, sobre todo, ¿les ha pasado de haber ido a verificar si efectivamente se está llevando adelante ese emprendimiento y encontrarse con que, bueno, no era el destino que le habían dado el dinero? Sí, pero desde 2010 han sido, no llegan a los cinco casos que hemos tenido. Y hemos financiado a más de 600 emprendedores. Es decir, es un porcentaje mínimo que nos ha sucedido de que quizás no invirtieron en ese emprendimiento puntual que habían manifestado que lo iban a hacer. Porque además ellos tienen que completar una carpeta de proyectos que es evaluada por la organización que, es decir, es uno de los requisitos. Plasmar el papel, las ideas o el emprendimiento, que en muchos casos ya estaban llevando adelante y por algún motivo u otro no pudieron continuar. Y en otros casos están llevando adelante, pero quizás necesitan una pequeña inyección de capital como para poder reforzar el proyecto que están llevando adelante. ¿De qué manera los capacitan, los acompañan? ¿Qué es lo que más requieren o necesitan estos emprendedores? Lo que nosotros hacemos es brindar muchas capacitaciones. En estos últimos tiempos lo que más nos han pedido es marketing. Es decir, cómo aprender a vender su producto o su servicio. Y nosotros lo que hacemos allí es nos vinculamos con otras instituciones o profesionales con los cuales nosotros les indicamos que tenemos esta necesidad en la organización y logramos poder que, o sea, logramos que esas instituciones o profesionales le brinden las capacitaciones gratuitas a los emprendedores. También se brindan capacitaciones en atención al público, en ventas, en redes sociales. Es decir, tratamos de brindar herramientas puntuales que les permitan a los emprendedores y para eso continuamente les estamos consultando qué tipo de capacitación necesitan. Bien. ¿Cómo los encuentran, Cristian, aquellos que estén interesados? Nosotros tenemos varios canales de comunicación. El primero y principal es la página web, que es fortalecermisiones.org. Sí, en lugar de .com, .org, que es nuestro sitio web institucional. Y tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook nos buscan cómo fortalecer misiones a la asociación civil. En Instagram tenemos un usuario que es fortalecer.misiones y también tenemos un usuario en Twitter que es fortalecer el diminutivo de misiones. Correcto. M-N-E-S. M-N-E-S, exactamente. Bien. Excelente. Cristian, felicitaciones por lo que hacen. Gracias por habernos atendido. No, por favor, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de mostrar lo que hacemos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau. Cristian Mansur, el director de...